Bueno, ahora la siguiente presentación viene en curvas. Hemos visto lo que son metodologías tradicionales, hemos visto PMBOK, hemos visto metodologías ágiles, que es mejor, una u otra. Ahora, cuando estábamos planificando el inicio de las jornadas, planificando cómo sería un poco la dinámica, en principio debíamos de haber estado una hora simplemente planificando las jornadas, nos ensarzamos en una reunión, que es metodología tradicional, al final estuvimos aquí casi tres horas y media. Entonces ahora doy paso a Agustín Tapia, de Open Canarias. Agustín, muchos lo conoceréis, es responsable de proyectos de Open Canarias, tanto en el Servicio de Canarios de la Salud, como... ¿Ayuda un poco Agustín? Efectivamente. Él nos va a hablar ahora de la relación entre una metodología y otra. A ver, yo vengo a hablar de... Sin entrar en detalles sobre ninguna de las dos metodologías, realmente más que nada hablar de la tendencia que hay, o el debate abierto que hay, entre metodologías pesadas, metodologías predictivas o metodologías ágiles, o metodologías adaptativas. Bueno, este es el índice de la presentación, un poco el porqué de esta presentación, la visión subjetiva que solemos tener, posibles resultados, escenarios que se dan y una pequeña conclusión. ¿Por qué esta comparativa? No tanto hacer una comparativa de las dos metodologías, porque no ha lugar. Ya han hablado mucho de PMBOK, han hablado de STRUM. Realmente más que nada es plantear cómo la combinación, o estas dos metodologías, vemos muchos debates que las enfrentan, no es echar a pelear los dos tipos de metodologías, sino un poco, más que nada son reflexiones, sobre lo que hay. Tengo claro que cuando salga de aquí, pues probablemente los de PMBOK, pues ya no me llamarán más, y los de STRUM me picarán la rueda de coche. Es decir, el planteamiento no es, yo creo que no debe ser PMBOK o SCRUM, sino PMBOK y STRUM. Misión subjetiva, es decir, bueno, mi cargo es responsable de área, debajo tengo una serie de jefes de proyectos, debajo de equipos de trabajo, encima puestos de dirección y de experiencia. Entonces en este escenario, a mí me trasladan las percepciones sobre los distintos tipos de metodología. Entonces te viene un ingeniero, dos años de experiencia, ha hecho sus proyectitos, sus pinitos, con proyectos para aplicaciones móviles, con todo el impulso de la metodología ángeles, y te viene y le dices, oye, ¿cómo ves todo esto del PMBOK? Después de ver las charlas que nos han dado, no la tuya, sino la anterior, ojean el pequeño ladrillo. Pues ya vean, esto es un tema demasiado serio para mí. Yo, perdona, pero no. Eso, obviamente, ya solo por el peso, ahí van 3,5 kilos por lo menos. Son muy rígidos, son demasiados flujos, demasiadas actividades, yo así no voy a poder empezar a trabajar. Es un tema muy formal, yo eso no lo veo, hay un nuevo mundo, aquí estamos todos tuiteando y con Facebook y no. Es muy poco productivo. Realmente aquí, yo no sé cuándo voy a empezar a programar, etc. Eso es para tecnologías de adultos, para Java Platform, el TPEG Edition. Eso es como la ópera. Está bien, ¿vale? A mi padre le gusta mucho, a mi abuelo. Yo, pues bueno, ahí lo dejo. Eso es lo antes de él. Eso es eso. Ese señor que nos dio un curso de PMBOK, la última vez que programó, pues hará 15 años. Para leer, oye, ¿y Scrum? ¿Tú cómo es Scrum? Eso, porque te va muy divertido, es ligero, es flexible, es informal, es muy productivo. Eso es para tecnologías tipo Groovy. Eso es Risma Plus, ¿vale? Eso es otra cosa, ¿no? Eso es Raúl Edal. No se vio las presentaciones, pero el amigo Raúl, pues bueno, es el amigo Raúl. Y ahora, me pregunta, los accionistas de la empresa, los proletarios, los creentes, oye, mira, Agustín, he tenido una reunión con Mónica, me está hablando de la oficina de proyectos, y yo creo que el PMBOK es un tema serio, ¿no? Que va con nosotros. Karen, un tema muy completo, una pasada, había ahí un libraco lleno de procesos que, bueno, me ofrece un marco completamente predecible para yo saber realmente cuándo voy a cobrar, cuándo lo voy a cobrar, qué costo voy a tener. Es un tema muy formal, acorde a nuestro rango. Entonces, es una visión completa de toda la gente de proyectos. Es un tema para tecnología de adultos. Ya, pero es que a mí me están hablando de Scrum últimamente. Scrum, eso es una broma, son incompletos, son nada. En 15 minutos hemos visto Scrum. Además, esto ofrece resultados impredecibles, informal. Es una visión parcial. Es tecnología de friki. Esos son los macarras, estos del Ritman Blue, eso no es nada. El Raúl este que vino por aquí, uno que vino, en su época tenía, antes de perder el pelo, tenía rastas. El friki, querido. Eso no... Entonces, planteamiento. Un poquito de coaching. Los que hayan hecho uso de coaching, no sé hasta qué punto, les habrán contado que hay una forma que te comenta que el resultado es igual al potencial menos las interferencias. Es decir, cuando nos planteamos dentro de una pedagogía, dentro de un escenario, cualquier cosa, y ya tenemos una imagen preconcebida, pues ya estamos haciendo que esas interferencias nos impiden obtener esos resultados. Básicamente, no dejemos que la visión que tengamos de cada metodología, para bien o para mal, nos interfiera en la obtención del mejor resultado posible. Por si acaso, yo dibujé un poco lo que es Scrum. Dibujé un poquito lo de Scrum. No sabía hasta qué punto Raúl iba a hablar del tema, pero bueno, esto es más o menos lo que sería un proyecto de Scrum. La figura del Product Owner quizás es la más importante. Tenemos por el otro lado la Scrum Master, el equipo de trabajo, un ciclo creativo, tenemos una pila de productos, iteración, traiteración, el Product Owner en conversación un poco porque conoce el negocio de los usuarios, genera alcance de iteración, que es lo que generan, se lo entrega y en medio de incrementar van entregando versiones a los usuarios o clientes. Lo puse un poco por referenciar, por si acaso no lo habíamos comentado. Fíjese que la figura del Scrum Master, un poco lo comentaba Raúl, no es el jefe del proyecto, es un poco el que es un facilitador. Antonio hablaba de que su labor era, pues eso, asfaltar la carretera a los probadores, pues esa figura se alineaba bastante con lo que es un Scrum Master. Vale. Bueno, ya empezamos. ¿Aplicar Scrum sin PMBOK? ¿Aplicar una metodología ágil, adaptativa, centrada en la productividad sin un marco de control? Bueno. Tenemos un riesgo y es, estamos jugando todas las cartas al Product Owner. Product Owner puede ser un entusiasta, estar implicado, estar involucrado, pero, oye, a lo mejor no es el adecuado, ¿no? Hay un ejemplo que es el coche diseñado para el hombre medio, diseñado por el Product Owner más implicado que yo he conocido, ¿no? Él marcó las prioridades, su cabina de cristal, su pelotita en la antena para utilizar el coche en parking, la cabina del costal con bozales y correas para ir a los niños a la parte trasera, los clásicos alerones, etc. Este coche al final no se comercializó, no se comercializó porque su precio de venta iba a ser 800.000 dólares, es más, la compañía quebró. esto que lo he puesto aquí, si realmente los que somos del sector TIC y cometemos el error de decir, bueno, el cliente no está muy localizable, uno del equipo que haga el Product Owner. A ver, la cabra tira para el mal, que somos informáticos, nos vamos a centrar en los aspectos técnicos del proyecto, ¿vale? Y corremos el riesgo de que el usuario quiera un pequeño informe y acabamos montando un servidor de report tres semanas, bueno, en definitiva, hay cierto riesgo con la selección del Product Owner. Nos puede pasar si es un personal de nuestro equipo de trabajo o es un usuario, en especial un usuario, a veces es bueno para los proyectos que no es un usuario con perfil técnico, con la tecnología, a veces es bueno, pero a veces no es bueno porque se puede despistar, ¿no? Toda la voluntad del mundo la puede poner, pero si nuestra última carta va hacia el Product Owner, pues podemos tener problemas como el hermano de Product Owner. En definitiva, ¿aplicar el Scrum sin PMO? Pues bueno, mucha potencia, pero toda esa potencia si no va a la decisión correcta, pues no tiene sentido. ¿Vale? En definitiva, ¿qué daría entre nosotros? Pues ponerle unas zapallitas aquí a hacerlo esto. Vale. Ahora, vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa si cogemos el libro este, lo estudiamos? Venga, aplicamos. A pecho y descubierto. Espérame ver. Allá va. ¿Qué estoy aprobando? El costo, riesgo, la calidad, la comunicación, los recursos humanos. El equipo de trabajo es el cliente. Me faltan los involuntarios. Es decir, este es el otro escenario. ¿Vale? Tener una cantidad de esfuerzo para un proyecto que se imporce en táctico, sino más del 80% de los recursos del proyecto en aplicar lo que es el PMO. Bueno, ¿qué hacemos en Open Canarias en concreto? Aquí me van a permitir un poco la explicada, dado que veo que mucha gente es del sector TIC. Hay un principio de diseño que dice favorece la composición frente a la herencia. ¿Eso qué significa? Significaría, si lo aplico en este caso, es que ni aplico Scrum o una derivada de Scrum ni aplico el PMO, sino que compongo de determinadas prácticas un marco de gestión que voy adaptando en función de los proyectos. En este sentido, nosotros usamos el Project Charter, lo que es el acta de constitución. Al jefe de proyecto se le informa de los objetivos del proyecto, los márgenes, los riesgos, el tipo de proyecto, etcétera, etcétera. elementos simplificados, información para que él pueda tomar decisiones, márgenes de maniobra en la gestión financiera y todo eso muy simplificado, el jefe de proyecto se le da la autoridad, asume la responsabilidad y nos ofrece su compromiso. utilizamos fichas de análisis y diseño que no son del Pokebox si es una metodología formal, estimamos con el Planning Pocket, establecemos en los proyectos el comité de gestión de cambios, ahora lo explicaremos adelante un poquito más esta figura, gestionamos el roadmap del producto según metodología ágile, informe de seguimiento y control por un lado, el seguimiento Worddown que está por aquí, informe de cambios de versión, informe de alternación, es decir, en función de los proyectos aplicamos una u otra práctica, las retrospectivas, lecciones aprendidas, etc. Resultados que nosotros hemos obtenido con el PMBOK pues orientación a la necesidad y objetivo del proyecto, autoridad, responsabilidad por el jefe del proyecto, satisfacción de las explicativas de los clientes, gestión de los acuerdos con los clientes, gestión financiera de los proyectos, alineamiento, piego, oferta, ejecución, nosotros trabajamos, hemos venido trabajando mucho para el sector público, con lo cual trabajamos mucho en lo que es piego, oferta, ejecución, ¿vale? Muchas veces te presentas el piego y estás ejecutando algo que se parece a lo que es la castaña a la oferta y la oferta tiene que ver con el piego, pues hemos trabajado mucho en tratar de mantener esa alineación, ¿no? Seguimiento y control de los proyectos, gestión homogénea, gestión de riesgo versus la queja, la gestión de manera explícita, es decir, no solo es que vengan a quejarse de lo que va mal, sino realmente gestionar esos riesgos, manejarlos y actuar en consecuencia. En relación a Scrum, productividad, implicación del equipo del proyecto, comunicación dentro del proyecto, porque Mónica habló mucho de la comunicación, comunicación, el Scrum te da una comunicación dentro del proyecto, lo que está pasando entre ellos es muy buena, mejora versus la queja, las lecciones de retrospectiva dentro de un proyecto, ¿vale? Pues ayudan a canalizar todas esas quejas, todos aquellos elementos que nos gustan dentro del proyecto a que se provocan mejoras concretas. Las ruedas de retrospectiva que se han comentado por aquí son fundamentales, pero tienen que de alguna manera enmarcarse, no puede ser un ascaulado de todo el mundo despotrica, sino realmente canalizar eso con mejoras concretas y acciones concretas. Seguimiento a las iteraciones, al corto plazo, es un seguimiento a un proyecto en un diagrama de gas, pues pierdes un poco la perspectiva, tiendes a relajarte cuando queda mucho para acabar. Un seguimiento, una iteración te permite mantener la tensión y se ve, pues bueno, de aquí a la siguiente iteración como va. Autoorganización del equipo del proyecto, dentro, al estar orientado en unos objetivos muy claros, muy cercanos, el equipo se acaba autoorganizando para lograr los objetivos. entregas continuas reducción del riesgo, el enfoque de entregar un producto que vas incrementando, pues te reduce implícitamente el riesgo del mismo. Vale, en Open Canarias voy rápido, nos dedicamos a hacer software a medida, una de las líneas de negocio y voy a poner un pequeño escenario de lo que sería un proyecto. Sí, yo creo que sí, hasta aquí. Esto, tenemos un jefe de proyecto, un equipo de trabajo, un responsable del proyecto de parte cliente y los usuarios. Hasta aquí Sprum me va muy bien. El problema empieza cuando se empieza a complicar, es decir, por parte del cliente empieza a tener dos interlocutores o dos responsables, uno técnico y no funcional. Lo que es prioritario para el técnico ya no lo es para el funcional. Ya la labor de ese jefe de proyecto se lo tiene que currar un poco. Tenemos proyectos en los que no tenemos un responsable técnico, sino dos, o dos funcionales, o encima eso a su vez tiene sus jefes. Ya el product owner, vale, ¿quién hace el product owner? Ese product owner o lo elijo muy bien o se tiene que currar y tener a todos estos interlocutores bien identificados y bien gestionados. Ahí, en el tema del PMBOK, la gestión de los involucrados es fundamental. En cualquier caso, ¿quién es el que tenemos que tener como referencia? ¿Quién es el que debería? ¿Le tenemos que tener un marcasque bien cerrado? El que firma la factura. A esta persona es la que tenemos que tener marcado sobre todo cuando trabajamos con administración pública. El que se haya leído el artículo de Miguel verá que él lo comenta que si una factura se le retrasa tiene un problema presupuestario. ¿Vale? Pero es que las empresas también lo tenemos porque no cobramos. Entonces, a veces, a los jefes de proyectos nos cuesta alinear las entregas con las facturas y tanto porque la administración en este caso lo necesita como nosotros no trabajamos gratis tenemos que orientar los proyectos al que firma la factura y a veces hay que localizar ahí cómo, con qué criterio firma la factura, en quién se apoya. Ese debe ser nuestro interlocutor de referencia. Pero se sigue complicando porque si el software que estamos desarrollando empieza a tener muchos usuarios bueno, pues ya deberíamos tener un técnico de soporte que analice todas esas llamadas, todas esas incidencias todas esas peticiones. En este marco Scrum no se le siente. Hablé antes que iba a decir el comité de gestión de cambios. El comité de gestión de cambios precisamente le podemos poner un nombre de Scrum, Chachi, Meeting, Cheng, no sé qué. Pero realmente que es una reunión en la que nosotros proponemos que participen todos aquellos involucrados se valoren todas las necesidades desde el punto de vista de negocio desde el punto de vista de técnica y el coste que tienen. Y en base a eso se planifica y cuando se planifica se planifica con la visión de todos y cada uno de ellos. Habrá gente que no esté de acuerdo en lo que ha adoptado la mayoría pero por lo menos todos mantienen la misma visión. Eso era un proyecto ¿vale? Pero una empresa de servicios como hay muchas por aquí pues vale tenemos un proyecto un cliente perfecto. Tenemos para el mismo cliente dos proyectos. Tenemos otro cliente y otro y otro y otro y otro y otro. Con lo cual cada cliente nos establece sus predilecciones de gestión o su modo de gestión. Nos tenemos que adaptar a cada cliente a cada equipo de trabajo. En definitiva al final dentro de una empresa de servicios necesitamos mantener un mínimo de normalización. No podemos ir a su esquema scrum ustedes son autorizados cerramos la puerta y allí bueno aquello va saliendo pero no sé lo que pasa dentro. No, ¿por qué? Porque tengo necesidades sobre todo a veces de de repente cambiar y ofrecer proyectos entre determinados equipos. Cada equipo cada equipo de trabajo centrándose en un modelo scrum focalizado hacia la productividad debe mantener prácticas comunes de trabajar con el resto de equipos con la independencia del cliente y del jefe del proyecto. Ese es un reto en el que trabajamos de compartir un mínimo. Ahora un cliente como una administración pública puede tener más proveedores y ese cliente probablemente diga oye a mí me da igual tu scrum me da igual tu proveedor pero yo aquí para mí me trabajas a mi modo porque yo necesito que todos ustedes todos los proveedores mantengan un mínimo de normalización. Con lo cual al final no hacemos lo que queremos sino lo que se puede ¿vale? Entonces eso sí lo hagamos o lo hagamos tenemos que ser flexibles tenemos que ser flexibles en la aplicación de las propias metodologías flexibles si no se puede ser no puedo aplicar el grupo no lo aplico aplico lo que me permita el escenario ¿vale? El otro ejemplo que quería poner esto es un proyecto de Cotrip un proyecto real de turismo un CRS multicemento marca blanca como a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y en función de esa evolución pues las necesidades del marco de gestión son unas o son otras es decir no se ve bien aquí pone tiempo equipo e involucrado cuando empezó todo pues era un prototipo funcional dos ingenieros de software y un responsable funcional que consiguieron el proyecto ¿no? El siguiente paso ya había un producto como tal no era funcional ya estaba la figura de gestión del proyecto se consiguió un sponsor seguimos trabajando ya había un producto comercial ya había clientes ya había comerciales ya había más equipo de trabajo un técnico de soporte lo siguiente es que ese producto se comercializa con marca blanca es decir que tenemos reseller que comercializa a su vez el producto necesitamos un equipo de soporte luego damos el salto internacional tenemos sus contratos en este escenario el mismo proyecto ¿vale? va evolucionando desde un marco adaptativo a un marco predictivo ahí ya no solo está PMBOK sino ITIL como gestión de servicios no de manera literal siempre mantenemos temas de integraciones volvemos sus proyectos volvemos a aplicar un marco basado en integraciones pero ya las exigencias de negocio nos obligan a seguir un marco fundamentalmente predictivo ya conocemos nuestras capacidades tenemos la tecnología más que madura sabemos lo que vamos a tardar y cuánto nos va a costar no necesitamos ir a un esquema adaptativo en este caso eso sí cuando surge un proyecto no es una derivada pues sí la abordamos un marco adaptativo es decir no hay a lo largo de la vida de un proyecto pues puede ir evolucionando en un sentido o en otro centrando el peso en la parte adaptativa o centrándola en la predictiva este es un escenario que he querido poner porque porque me parece muy ilustrativo el desarrollo de un videojuego el desarrollo de un videojuego es un esquema es un esquema adaptativo un escenario para esto eso yo creo que está claro es decir cuando se desarrolló la primera versión del videojuego de Lego pues probablemente se no sé cómo se hizo pero intuyo que que un escenario perfecto hubiera sido el escrum oye vas a mediraciones saco el producto lo voy refinando hasta que tengo un producto que luego comercializo esto fue un éxito ahora saco la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta ya ahí no creo que estemos adaptativos ya a partir de la segunda ya fue predictivo yo ya aprendí lo que me cuesta sacar un videojuego ya lo saco venga lo doy a la manivela y empiezo a sacar productos iguales es más ahora quiero un escenario predictivo es decir el esquema adaptativo puede ser el camino para un deseado esquema predictivo y yo lo marco en deseado porque mucha gente del mundo ágil ve el esquema predictivo como satán y no no es satán es decir yo quiero llegar a ello yo quiero saber cuánto me va a costar cuándo lo voy a tener cuándo voy a ofrecer resultados evidentemente subconscientemente podemos estar más cómodos en un esquema adaptativo vale oye yo te lo entrego hay confianza bueno vamos dándole vueltas y tal pero realmente a donde yo quiero llegar es el predictivo yo quiero saber que voy a estimar 10 horas y van a ser 10 horas no que voy a ser 12 y cuando te lo entrego te voy a entregar lo que te he dicho que te voy a entregar ¿no? en definitiva ¿es crum o que me voy a ver? no todo eso sí y a los de la ópera le puso un carasco esto y a los que vieron a freder con la caballer pues se tiraron de los perros en definitiva eso es lo que les quería contar Gracias.